En el municipio de León, decidimos impulsar obras en donde se necesita para mejorar la calidad de vida de la gente. A través del programa Alumbra León, generamos un significativo ahorro en el consumo de energía. Llegamos hasta tu colonia con luminarias LED y generamos un ambiente de confianza entre las familias. En la zona de Echeveste, cada vez más colonias ya cuentan con un sistema moderno y eficiente, además de las vialidades principales como Morelos, Hidalgos, Hermenegildo Bustos, Boulevard Metales, entre otros. Por otra parte, construimos vías seguras e iluminadas para los ciclistas de esta zona. La ciclovía Norte-Sur genera una vía de comunicación para que los habitantes de estas colonias puedan trasladarse sin poner en riesgo su vida. La pavimentación de calles es también una forma de construir una paz duradera. Como las calles Calcuta y Sikkim en Cañón de la India, las cuales lucen renovadas y seguras gracias a la cooperación de la ciudadanía. Antes estaba muy feo porque todas las calles de aquí de la colonia eran muy feas, había mucho lodo. No teníamos ningún servicio aquí, las pipas subían a llenarnos. Y ahorita muchísimas gracias a todas las dependencias y vamos a estar muy agradecidas en mi colonia por todo lo que nos han apoyado aquí en mi colonia. El alumbrado que también nos quedó muy bien, nos tienen bien chiqueados, gracias al señor presidente López Santillana que volteó para acá. Y pues ya, ya es otro tipo de vida. Juntos fortalecemos la infraestructura del sistema integrado de transporte. Para propiciar traslados más ágiles, se implementó un recorrido directo de la ruta A21. Además, se creó la ruta R68 sin transbordos, en paraderos o estaciones, para llegar más rápido. Y con la ruta R02, ahora llegan directo al centro. Por otra parte, pusimos en marcha la microestación y barrilla, una terminal amigable con el ecosistema del municipio y que conecta directamente a los usuarios a más opciones de destino, hacia el centro, sur, oriente y poniente de la ciudad. Incrementamos las áreas verdes de nuestro municipio y reducimos los índices de contaminación con las jornadas de arborización y reforestación ciudadana. Recorremos las colonias para retirar los árboles secos que representaban un riesgo para la población y realizamos poda de algunos otros para liberar luminarias, así como la limpieza de arroyos como la sardaneta, para contribuir al cuidado del medio ambiente. Para que el agua llegue a todos, construimos la línea de conducción de agua potable con la que se mejora el suministro y se evita el desperdicio de la misma a través de fugas, beneficiando a más de 97.000 habitantes de la zona Echeveste. Construimos la planta potabilizadora El Palote, que está considerada como la más grande del estado de Guanajuato, con la capacidad para beneficiar a más de 150.000 leoneses. Con esta obra se logra un mayor aprovechamiento del agua superficial, en este caso de la contenida en la presa del Palote, además de mejorar la operación en la zona al contar con una fuente de abastecimiento más cercana. Los espacios deportivos propician una sana convivencia entre vecinos. Es por eso que rehabilitamos la minideportiva de Echeveste, para que niños, jóvenes y adultos encuentren en el deporte una forma de sentirse bien y alejarse de las malas decisiones. Esta es una de las obras por las que hemos estado trabajando el Comité de Colonos, buscando lo que viene siendo el apoyo de Comude y el apoyo de la presidencia municipal para activar lo que es más esta deportiva. Y pues ahorita todos los vecinos estamos muy contentos de que estamos viendo cómo van avanzando las instalaciones. Además, para el beneficio de 12.710 habitantes de la zona, construimos un espacio público en la colonia Valle de la Luz y rehabilitamos cinco en las colonias Paseos del Molino y Ampliación San Francisco. Ya teníamos varios años que era nuestro plan de trabajo, pero hace un año y medio Alejandro se acercó con nosotros, hicimos como un taller con los vecinos donde pedimos esto, la prioridad eran las canchas, porque eran de pura tierra, se encharcaban y pues los niños no podían jugar. Agradezco a todas las dependencias que estuvieron involucradas en esto, por habernos traído este proyecto aquí a la colonia. Muchas gracias a todas. Hemos cambiado favorablemente la historia de miles de leoneses, transformando las vidas y entornos de los habitantes. Sigamos participando y trabajando en equipo, porque unidos vamos por la ruta correcta y será el trabajo y el esfuerzo de todos lo que hará que logremos el León que todos queremos. Porque en León, el trabajo, todo lo vence. Primero tu colonia, primero tu familia. León, ciudad de primera. Gobierno municipal.